¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les tengo una colaboración con estas chicas hermosas. Bueno, algunas ya las conocía, algunas recién las estoy conociendo. Y bueno, espero que les guste esta colaboración. Se trata sobre el tema verano. Y bueno, como ustedes saben, a mí me encanta mucho el maquillaje, así que mi opción fue el maquillaje. Así que por aquí va a estar saliendo las fotitos de las chicas que también están participando en esta colaboración. Así que bueno, yo les hice este maquillaje un poco veraniego, un poco colorido. Pero bueno, espero que les guste este maquillaje y se queden hasta el final a seguir viendo este tutorial. Así que chicas, les mando un besito y sigan viendo. Bueno chicas, vamos a comenzar con lo que es el maquillaje. Voy a estar utilizando este corrector de Lure en el tono Latte. Lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado. También en la parte inferior. Voy a estar utilizando esta paleta de Kylie y voy a tomar este tono que es un poquito oscurito. No es tan ni tan oscuro. Pero lo voy a estar aplicando con esta brocha de YC Collection. Y lo vamos a aplicar como transición. Es un color muy sutil. La verdad que me gustó muchísimo este color. Luego voy a estar utilizando este lápiz en el tono menta de Makeup Geek. Lo vamos a aplicar en la línea del agua y este va a ser nuestro toque de color. Ya que el maquillaje es veraniego, quise ponerles unos colores de esta manera. Ahora voy a tomar nuevamente mi corrector. Pero esta vez lo vamos a tomar con una brocha sintética de la marca Maquillate Perú. Y lo vamos a estar aplicando en nuestro párpado móvil. Vamos a hacer esta marquita como ustedes pueden ver. Y lo pueden difuminar un poquito con los dedos para que no se vaya a quedar exceso de corrector. Y luego se vayan a formar unos pliegues. Luego voy a tomar este color como medio coral. Que la verdad este color me encantó muchísimo. Y lo vamos a aplicar con una brocha normal. Y lo vamos a estar sellando como puedes ver. La verdad que este color es el que más me enamoró. Es un color súper súper lindo. Luego voy a tomar una sombra café. Y lo vamos a aplicar en la esquinita de nuestro párpado móvil. Luego vamos a estar difuminando con la misma brocha. Como pueden ver no estoy utilizando colores demasiado oscuros. Porque es un look como que lo puedes usar para el día. Luego voy a tomar este color vibrante. La verdad que este color me encantó mucho. Lo voy a tomar con una brochita más pequeña. Y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Aquí este color tú lo puedes aplicar a tu gusto. Si gustas lo puedes aplicar más cantidad o no. Pero bueno. Luego voy a estar utilizando un color muy suave. Para poder aplicarlo en el hueso de la ceja. Y poder difuminar la sombra de transición. Para que no quede súper marcada. Estaré utilizando un color como un doradito clarito. Y vamos a aplicarlo lo que es en el lagrimal. Voy a estar usando este delineador de Sailor Moon. Que la verdad a mí me encanta. Y vamos a hacer un delineado que no sea tan exagerado. Aunque no puedo con mi genio. Porque la verdad a mí me encantan mis delineados. Bien dramáticos. Como ustedes ya me conocen. Y bueno. Ya a ustedes depende. Si ustedes quieren hacer sin delineado. O con delineado. Ya depende de ustedes. Pero también sin delineado. También quedaría muy bonito este maquillaje. Luego vamos a estar pasando máscaras. Máscara, perdón. Antes de aplicar lo que es las pestañas postizas. Y también no te olvides de pasar bastante máscara de pestañas. En las pestañas inferiores. Luego voy a estar usando esta pestaña que me encantó mucho. Que es de Scandal Lashes. Y así es. Ahí está el nombrecito. Bueno. Vamos a pegar nuestras pestañas. Y con una pinzita también nos vamos a ayudar a poder. A juntar las pestañas naturales con las pestañas postizas. Eso nos va a ayudar a que quede mejor el acabado. Luego voy a estar haciendo un poquito de baking. Y la verdad ya depende de cada una. Cómo es que prepara su rostro. Y voy a estar utilizando este polvito bronce. Que es en tono mate. De Urban Decay. Y lo que hago con esto es contornear y achicar mis cachetotes. Voy a estar utilizando un rubor que es así como más oscurito. Pero la verdad sí me gustó como quedó. Luego vamos a retirar lo que viene a ser el polvo suelto que hemos aplicado debajo de los ojos. Y vamos a estar usando uno de los labiales de Kylie. Este es el que voy a tomar. Este es uno bien naranjita. La verdad que me gustó mucho este maquillaje. Más el labial. Porque el labial, aunque ustedes lo ven ahí, pero miren como cuando secó se ve súper sutil y súper lindo. Luego vamos a utilizar un poco de iluminador. Eso depende de gustos. Y bueno chicas, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias hasta llegar a este punto. Bueno, sí, yo te apunto porque vi tu tutorial, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, como pueden ver, tenemos un mini sorteo. Bueno, es un sorteo grande porque la verdad cada una va a estar regalando unas cositas. Así que yo estoy regalando esas cositas. Son de todo corazón que les doy. No es un iPod ni nada, pero es algo con mucho cariño. Así que les voy a estar dejando unas imágenes de las cositas que les voy a regalar. Y también no te olvides que para participar tienes que estar suscrito a todos los canales. Que bueno, somos las chicas que estamos participando en este colaborativo. Así que también no te olvides que también te vamos a dejar nuestro Instagram. Porque si tal vez nos quieras seguir por ahí. Ya que la verdad es Instagram es la red que más se usa ahora. Así que bueno, también te voy a decir que este sorteo va a durar dos semanitas. Dos semanitas. Así que tienes chance de poder participar en mi canal, en los canales de las demás chicas. También ahí vas a tener más chance. Así que no te desanimes. Y también no te vayas a olvidar que este sorteo es internacional. Todas pueden participar. Todas tienen el chance de poder ganar estos premios. Así como les digo, pueden participar solamente una vez por cada canal. Así que bueno, ahí sí tienen bastante chance, chicas. Así que espero que todos ustedes se animen. No te olvides de suscribirte a las chicas. Y bueno, pues solamente les va a durar dos semanitas este sorteo. Y bueno, creo que eso sería todo. De verdad, no creo que es nuevo. No estamos pidiendo mucha regla ni nada por el estilo. Así que espero que les guste este videíto. Nos regalen un dedito arriba. Pues suscríbanse. Como ya saben que es la única regla para poder participar. Así que les mando un besito, chicas. Bye, bye.